La risarraldense Sara López se coronó campeona del primer torneo internacional virtual de tiro con arco que se llevó a cabo en territorio estadounidense. Mi participación en el primer torneo online de tiro con arco, el lockdown knockout, y logré ganar la medalla de oro contra un arquero hombre, Anders Faustat, entonces estoy súper contenta, muy emocionada, porque era un partido que iba a estar muy reñido. Tuve muchos problemas con el internet al principio, muchos problemas con el sol, se me recalentaron las cámaras que estaba utilizando, y tuvimos que cortar, usar otras cámaras, mi familia me ayudó muchísimo para hacer todos lo más rápido posible, pero bueno, todo salió súper bien, dispare un muy buen puntaje, y estoy muy contenta de poder haber representado no solamente a mi país, sino a todas las mujeres en este partido histórico, entre un hombre y una mujer, y más que es durante una pandemia.